Y eso, bueno, ya toda vez en la puerta te lo tengo que decir, yo veo a la oposición muy desorganizada, muy desdibujada, muy peleada entre nosotros, ustedes, lo que sea, y yo veo que los de Morena están comiendo palomitas, viendo cómo se pelean y cómo se perdió, pero no tuvieron la cortesía para poner en las listas, pues y las moscas, ¿sí? Como le pasó a varias personas, incluida a Lili Tellez, por ejemplo. A Lili Tellez que venía además de Morena. ¿Qué? ¿Tú la puerta? ¡Oh, Germán Martínez! Está bien, que traicionó y luego... Que traicionó, se fue a Morena. Y entran a la lista plurinominal de diputados y senadores. Yo cuando le reclamé a Marco, no fue por mí, le dije, oye, ¿me puedes explicar qué hace Lili Tellez nuevamente en la lista del Senado? Y ahora del pan viniendo de Morena. No, pero por ejemplo, la reforma judicial o todo lo que se le ocurra a Morena en esos años. No, no, evidentemente tenemos las de perder en todos los planos, ¿no? O sea, eso es un hecho. Sabemos cómo se... Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia, miércoles 3 de julio del año 2024. Vemos en la imagen a Javier Lozano y a Jorge Treana. La verdad que, desesperados, impotencia, la verdad que están todos rotos internamente dentro de las filas del PAN. Y denotan preocupación, pero también denotan lo que recibieron el 2 de junio. Derrota. Esa derrota que de ahí todavía no se sacuden. Que están desesperados, se están desbaratando entre ellos mismos. Hablan de, en este caso, Javier Lozano, que estuvo el altercado con Marco Cortés el día de ayer. Pero, aquí lo que resalta es lo que muy bien comenta Javier Lozano. Dentro de sus altanerías, groserías, hay que rescatar lo que sí tiene razón. Y tiene razón que le dice a Manuel Cortés, ¿por qué estos? Porque en los plurinominales, está Lili Tellez, Germán Martínez, traidores, ambos de la Cuarta Transformación de Morena. Estos personajes que simple y sencillamente son usados, me hago un ladito para que vean, el griterío, el griterío, el escándalo, el insulto, lo corriente. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos? Es lo que señalan ellos. Y también, Damien Cepeda y Marco Cortés, son personajes que han estado como líderes del pan y se han servido con la cuchara grande. Vamos a escuchar este debate para que vean ustedes hasta dónde es la total tendencia en las redes donde se están comiendo entre todos, se están gritando su precio y la desesperación es obvia y el ridículo que están haciendo también es demasiado obvio. Así que veamos los comentarios de Javier Rosano, que está enfurecido, enfurecido, que con Sergio Vela también, también es punta de lanza con ellos contra la Cuarta Transformación. Veamos. Todavía me escriben el lunes, ¿no? Todavía me escriben el lunes para, ahí, del, pues ahí tenemos un chat de grupo de, en la típica. Y dicen, mañana viene Marco Cortés, y yo le dije, piénsenle bien, porque lo traigo atravesado. Y no respondo, porque ya me conozco. Y si ustedes me conocen, ¿para qué me invitan? Bueno, total que les valió. Llego ayer y llega este campeón y bueno, y estoy echando tiros por todos lados. Así que la... No, déjame, no, no, pérame. Y tú vendes piñas. Sí, Javier, pero ahí te va. Y eso, bueno, ya actualmente la fuerte te lo tengo que decir. Yo veo a la oposición muy desorganizada, muy desdibujada, muy peleada entre nosotros, ustedes, lo que sea. Y yo veo que los de Morena están comiendo palomitas, viendo cómo se pelean y cómo se... se hacen en ese sentido tienes toda la razón lo que pasa es que mientras no haya un examen literal sí, y tampoco me gustó de Marco que estuviera justificando los malos resultados no es que mira, y la pelea también con Calderón oye, pues lo fue mal, lo fue muy mal como dije, hay 230 mil afiliados, es porque tiene las puertas cerradas del partido y porque los que manejan todo es como cadeneros de antro, ellos son los que deciden, bueno tú me ayudaste y mis amigos de Chihuahua y tal para cuando fui a Houston porque no tenía yo mi visa para mí fue más difícil regresar al PAN hace dos años que sacar mi visa para yo me acuerdo, pero Marco te digo que te pusimos yo me acuerdo que tú me contaste que batallaste mucho para reingresar al PAN y no fue por Marco, lo hice en Puebla no fue aquí, lo hice en Puebla y él solito se cuelga la medalla y ahora nada más falta ahora nada más falta que quiera ser el coordinador de la bancada de los senadores del PAN no lo dudes así actúo todavía en Cepeda hace seis años yo todavía en Cepeda se las da de demócrata no nos gusta hablarnos las cosas de frente una oportunidad de oro Javier para echarle en cara a Morena y a sus gobiernos todo todo y yo estoy limitado a Marco y al PAN y todo eso en decir las cosas que estaban pasando aquí lo dijimos en la típica también tuvo con Triana pero la verdad es que faltó mucho empuje del partido a lo mejor hubiera ganado como quiera a Claudia con toda razón le reclama Calderón a ver un gran tribuno quizás el mejor que tenemos Jorge Triana no lo metiste a las listas se quedó fuera fíjate hace tres años Triana fue la tercera persona más votada en todo el país en los trescientos distritos la tercera persona más votada solo abajo de Margarita y de alguien más ahora perdió pero no tuvieron la cortesía para poner en las listas pues y las moscas como le pasó a varias personas incluida a Lili Tellez por ejemplo a Lili Tellez que venía además de Morena que que abrir tú la puerta o Germán Martínez también que traicionó y luego traicionó se fue a Morena y entran a la lista plurinominal de diputados y senadores yo cuando le reclamé a Marco no fue por mí le dijo ¿me puedes explicar qué hace Lili Tellez nuevamente en la lista del Senado y ahora del PAN viniendo de Morena ¿qué hace Ana Tere Aranda? mi paisana poblana pero que ya no figura en nada ¿no? dijo ah es que como puede entrar ver como está la amenaza de Verasteri es de ultraderecha necesitamos también corrernos hacia la ultraderecha un poquito para que y bueno yo sentía que tenía pues muchas posibilidades de ganar el distrito por eso ya la verdad es que si me dan a escoger a mí que quiero ser diputado de mayoría o plurinominal siempre voy a preferir de mayoría siempre la alternativa de buscar mi reelección y no salió bueno pues yo agradezco mucho el reconocimiento de Javier de mucha gente que me estuvo escribiendo y del presidente Calderón pero la verdad es que ahí sí yo tengo que decir que nunca hubo un ofrecimiento concreto por lo menos al final de que yo pudiera estar en esa lista ahora súmate a ver quienes están en las listas es que ese es el tema lo que yo creo es que eso no se pide o sea oye quiero ser plurinominal el partido ahora sí que saben donde vivo es que el PAN tiene que buscar nuevas formas de elegir a quienes lo representan basados en la meritocracia basados en las trayectorias en los méritos en las posibilidades que tiene de ganar los diversos espacios y viendo sobre todo pues cómo van a actuar y cómo van a responder ya que estén en el cargo ¿no? porque a ojos de la ciudadanía pues lo que está sucediendo es que pues hay un sistema de compadrasgo ¿no? de influyentismo donde se ocupan esos espacios y si a eso le sumamos que hay pésimos resultados comentando cómo Damián Cepeda hizo lo mismo que Marco o sea Damián Cepeda se queda cuando Ricardo Anaya siendo presidente del PAN se va de candidato a la presidencia de la república entra Damián Cepeda siendo presidente del PAN pide licencia un día o sea ponerse en la lista de los plurinominales al Senado de la República y ya después regresa a la presidencia del PAN y ya siendo senador se auto bueno y se autonombra coordinador de los senadores del PAN o sea dices por el amor de Dios lo pareciera que lo que le importa a las dirigencias y aquí también incluyo al PRI lo que les importa a las dirigencias es mis prerrogativas y las plurinominales las candidaturas y yo pienso que por eso mismo tampoco les importaba mucho ganar o no la presidencia de la república tengo la impresión de que ellos están más más en su abarrote que en el en el en el proyecto grande pero coincide esto con eso Jorge de que ya no hay nada que hacer no obvio yo creo que hay mucho que hacer este no pero por ejemplo la reforma judicial o todo lo que se le ocurra a Morena en esos años no no este evidentemente tenemos las de perder en todos los planos o sea eso eso es un hecho sabemos cómo se las ahí están amigos ahí tienen a Javier Rosano Jorge Triana donde es notorio es obvio la desesperación porque según ellos dicen que hace Javier Martínez que hace Lili Tellez o sea usted trae el proyecto Javier Rosano con todos Daniel Cepeda Lili Tellez Javier Martínez en fin todos sus equitos de equipo de Felipe Calderón y obviamente Javier Rosano es el equipo de Felipe Calderón y van a seguir van a seguir y aquí lo que resalta es que les interesa solamente les interesa el proyecto ¿ustedes creen que a Javier Martínez o Lili Tellez les interesa a México? claro que no porque si yo fuera pluri y digo pues caray amo tanto a México pues voy a trabajar por el pueblo y no compro un peso demuéstrenme allá en ese momento que quieren más a México que a sus bolsillos y verán ustedes que nadie nadie se va a escapar ni un político va a aceptar decir trabajo sin remuneración y esto es la parte que siempre ha resaltado en la política la corrupción la puerquesa y todo lo que se llama política siempre han sido intereses personales pero ahí está la información amigos y amigas yo los invito a que lo compartan que me regalen su poderoso like y que se suscriban a su canal Legión Vanguardia yo soy Francis nos vemos en la próxima adiós que me regalen Gracias.